Música 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 ¡Gracias! ¡Arriba mi pierna, sí señor! ¡Otra traves una cruz! ¡Es un dorito que traigo! ¡No es un dorito que traigo! ¡No es un dorito que traigo! ¡Es un dorito hermoso de la mañana y de las fuerzas! ¡Es un dorito que traigo! ¡No me ha place estas maras! ¡Tazalo! ¡Tazalo! ¡Que te vas! ¡Lasaló! ¡Que te vas sellame y me tienes como demás! ¡Lasaló! ¡Lasaló! ¡Que te vas sellame y nunca se seré! ¡Fmánica! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!